...y Kairul Paui en la tercera posición. Joan, supongo que te has quitado la espinita de esta primera carrera en la que has caído. Es tu segunda victoria esta temporada. ¿Qué sensaciones has tenido en esta carrera y qué balance global haces del fin de semana? Bueno, la verdad es que ha sido una carrera muy... Bueno, para mí una de las mejores carreras porque ha sido un fin de semana complicado. Bueno, conseguimos la pole y eso fue un punto positivo. Y luego esta mañana ha habido un problema con la moto que no hemos tenido durante todo el fin de semana. Y bueno, estas cosas pueden pasar. ¿Qué mejor que irse con una victoria de aquí, no? Bueno, estoy muy contento. Quiero dar las gracias al equipo por el trabajo que han hecho. Han evolucionado la moto y eso ha sido muy positivo. Y bueno, mi balance para este fin de semana es prácticamente perfecto. La pole, no hemos podido conseguir la victoria de la primera manga. O sea, quién sabe, igual la podríamos haber conseguido, ¿no? Nos ha limitado la rotura del motor. Y bueno, esta segunda manga a tope y bueno, lo he conseguido, ¿no? Felicidades. Aarón, en esta ocasión la victoria no ha podido ser, pero bueno, te llevas un buen puñado de puntos que son muy valiosos para ti. ¿Estás satisfecho con el global del fin de semana? La verdad es que estamos muy satisfechos porque hemos quedado primeros y segundos, lo cual hemos quedado primeros en la primera carrera y en la segunda hemos decidido ir sumando puntos. Aunque hemos llegado al final de carrera muy justos y me hubiese gustado ganar, como no, ya que estamos en casa y todo. Pero la verdad es que lo he pasado muy bien encima de la moto. Nos vamos más líderes de aquí y me gustaría agradecer esta victoria a toda la gente que me apoya, que ha venido hasta aquí desde Valencia. Y a todo mi equipo por el trabajo que han hecho durante todo el fin de semana. Muchas felicidades. Cairo Paui, otra vez en el podio en esta segunda ruta, en la tercera posición. ¿Qué es tu opinión sobre el todo el fin de semana? Primero, gracias a mi equipo y a mi mecanismo. Primero, gracias a mi equipo, Honda Team Asia, Bonsiu Honda. También a mi familia, porque me apoya lo mejor para mí y a mis amigos. Sí, para la carrera de hoy es muy difícil para mí porque tengo una terapia para el primer comienzo, pero intento apuntar, 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 pero mi carrera está terminada. La tercera carrera viene a la terapia, pero la terapia consiste en el tercer lugar. Gracias. Gracias y felicitaciones. ¿Alguna pregunta? Gracias, felicitaciones.